Gracias, las quiero. Y bueno, vamos con Carlita Minaya, que está en Monterrey, Nuevo León. Besos, Carlita. Y sabemos que hubo ahí un merequetengue, ¿verdad, mami? Carla, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo estás, Andrea? Ernesto, un beso desde Monterrey. Me encuentro exactamente en el Museo de Historia Mexicana. Maravilloso. Pero bueno, vámonos a otros temas muy polémicos. ¿Qué es lo que me quieren preguntar, chicos? Es que fíjate que el otro día me dice mi mamá, que mi mamá, bueno, es súper fan de ustedes y yo también las veo muy seguido. Pero ella no se perdió ese momento en el que estaban con Jaime Maussan y me dijo que incluso casi hace llorar a una de ustedes, que hubo una discusión fuerte. Con Elsa, ¿verdad? Con Elcita. Así es. Bueno, lo que pasa es que el señor Jaime Maussan esta semana vino dos veces al programa. La primera vez que vino, obviamente, habló de temas muy polémicos y por eso se le pidió que viniera por segunda ocasión, se lo pidió la producción. Bueno, pues empieza a hablar de los temas. ¿Quieres...? ¿Vamos a ver algo? ¿Van a ver las imágenes? Órale, vamos a verlo. Ok. Órale, vamos, corazón. Solamente estoy disuelvo. ¿Me deja terminar? ¿No puedo hablar? No, porque no ha terminado. Entonces, si usted dice... ¡Ay, qué grosero, oiga! No, 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 a ver. Usted no es grosero. Está enojado, señor Maussan. Dime usted de mal humor. O sea, cualquier persona que le refute lo que usted piensa, entonces usted chifla. ¿Me doy cuenta que no dejas hablar? ¿Qué pasó, señor? Cuando me dejas hablar, me dices y yo hablo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú vienes a mi programa y yo te entrevisto a ti. Tú me invitaste a tu programa. Yo no, de verdad. Fue la producción porque a mí se me hizo como que... Bueno, a ver. ...no estaba tan padre. Vamos a ver que sería a lo mejor prudente pedir una disculpa. A lo mejor nos excedimos en este momento. No, yo le pido una disculpa a ella. Evítesela, evítesela, señor. No, mira. Bueno, es que mira. Evítesela, señor, porque yo de verdad era una seguidora de su trabajo. Qué bueno, qué lástima. Y me da mucha tristeza darme cuenta que es usted la persona más grosera que conozco. Qué barbaridad. Bueno. No te dice ninguna grosería. Siempre me te expuse. Revise usted el material y luego lo checa. Lo reviso, lo reviso. Con muchísimo gusto lo reviso. Ay, qué incómodo. Qué momento, Carlita. Bueno, fue un momento, obviamente, sí. Muy tenso al aire. Pero te voy a decir una cosa. En esta ocasión que tuvimos a Jaime Maussan, que estábamos viendo ahorita en ese programa, estábamos platicando, primero empezamos la entrevista de la imagen que difundió la NASA. Qué bueno, en la última información que se ha difundido, se dijo que era una formación rocosa. Que parecía que era una persona, ¿verdad? Bueno, pues, cuando pasamos esto en el programa, bueno, comentamos que parecía que era una persona que estaba así, ¿no? Pero que era muy complicado porque había otras personas que decían que eran formaciones rocosas. Y eso al señor Maussan le molestó. Lo cual le decíamos, tiene que entender que es un tema polémico y como hay personas que creen que existen los ovnis, hay personas que no lo creen. Claro. Y Elsa trató de explicarle que había, que parecía una fotografía, una fotografía en movimiento, pero bueno, ella se refería exactamente que tú puedes definir que hay fotografías que cuando la ves, la imagen parece ser que está en movimiento por el cabello, etcétera, ¿no? Pero no se explicó bien y el señor Maussan, como estaba muy enojado, le dijo, no, ¿cómo crees que hay imágenes en movimiento? No hay imágenes en movimiento. Tú estás diciendo que hay imágenes en movimiento. Ja, ja, ja. Entonces, ahí Elsa, por su estado y todo, obviamente, pues le pegó en lo emocional. Claro. Y bueno, pues el señor Maussan también se comportó como una persona como menor de edad, como si fuera un niño de 10 años, porque se pone a chiflar de que, ah, ¿no me vas a dejar hablar? Bueno, y se pone a chiflar. Bueno, pues, bueno, mi opinión es que tanto Jaime Maussan debió de guardarme moderación y Elsa siempre la guarda. Lo que pasa es que ahora, bueno, porque está embarazada, le pegó más en lo emocional. Pero el señor Maussan también debe entender que hay opiniones encontradas en cuanto a ese tema específicamente. Ah, no, claro. Y además hay muchísima gente que no cree simplemente ni en los ovnis, ni que haya vida en otros planetas, ni en esas cosas. ¿Y en qué paró? Bueno, pues, en nada, que el señor, al último le dijimos, bueno, va a estar en Monterrey, diga en qué fechas, en qué lugar, etcétera. Se fue del foro, medio enojado, aventó cosas y luego ya se fue en su camioneta. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, Carlita. Te mandamos un beso, igualmente a Tere, a Elcita y, bueno, pues, ahí estamos al pendiente.